Bueno, yo estoy de regreso, gracias, le agradezco que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias y lo invito nuevamente para que usted participe con nosotros en este tema que es mucho, muy importante como es pues las recomendaciones que nos dan las autoridades, que los gobiernos de todo el mundo también nos dan a los mexicanos para que tengamos más cuidado con esto de las medidas preventivas del coronavirus. Ahí está, la línea en su pantalla, 656-2728-901 si usted gusta comunicarse a través de sus mensajes de texto vía WhatsApp. Pues mire, le decía que todo el mundo estamos haciendo algo, algo desde nuestras trincheras para poder evitar el virus que pueda propagarse en nuestro país. Y en este sentido, la Fiscalía de la Mujer, aquí en Ciudad Juárez, nos dice que están precisamente buscando reducir el flujo de personas para prevenir contagios del COVID-19 y está exhortando a acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía de la Mujer, solo en caso necesario y acompañadas del menor número posible de personas. A través de esta vía, que usted está viendo ahí, usuarias de todo el Estado podrán enviar mensajes para dar seguimiento a sus carpetas de investigación, obtener orientación legal, consultar requisitos de atención o bien solicitar una cita programada con el Ministerio Público. La Fiscalía Especializada de la Mujer continúa con la recepción de denuncias y brinda atención de emergencias a mujeres y niñas bajo el más estricto apego a las medidas de salubridad para evitar la propagación del virus. Con el fin de cumplir, pues, con las indicaciones de distanciamiento social, se hace el exhorto para acudir a las instalaciones solo de ser necesario y asistir con el número menor, con el menor número posible de acompañantes en caso de requerir la intervención del Ministerio Público. La medida busca, pues, reducir el flujo de personas y evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de las usuarias y sus acompañantes, así como de los servidores y servidores públicas. Es importante, finalmente, recordar que la Fiscalía Especializada de la Mujer cuenta con canales de contacto en redes sociales, donde se va a continuar brindando información los 365 días del año. Y ahí está, pues, la pantalla, 614-369-5564, para que usted la utilice, para darle seguimiento, pues, a todos los asuntos, todo lo que tenga que ver con la Fiscalía Especializada de la Mujer. Y también, a partir de mañana, de mañana miércoles, aquí en Ciudad Juárez y en el Estado, los módulos de recaudación de rentas, algunos, pues, van a suspender sus actividades, sus labores. Aquí en Juárez, el módulo de recaudación de rentas, ubicado al interior del Centro Comercial Plaza Sendero, va a permanecer cerrado y, desde pasado mañana, jueves, 26 de marzo, también va a cerrar el que se encuentra dentro de Galerías TEC, aquí en la frontera. Laura Marín, quien es la recaudadora de rentas, dio a conocer que el cierre de los módulos es debido, pues, a la contingencia. Sin embargo, los demás módulos estarán laborando en el horario habitual. Y en cuanto al personal de esta dependencia estatal, que por recomendaciones del sector salud deben trabajar en casa como medida preventiva contra el coronavirus, la funcionaria indicó que empleados adultos mayores y aquellos que tienen alguna enfermedad degenerativa ya laboran en sus hogares. También exhortó a la ciudadanía a que utilicen la página de recaudación de rentas para que no tengan que salir de sus casas o bien sacar una cita a través de la dirección que está precisamente en la página de recaudación de rentas, que es citas.chihuahua.gov.mx. De esta manera, solo acuden a la cita cinco minutos y lo hacen de una manera más rápida. Es importante puntualizar que únicamente se le va a dar acceso a la persona interesada en realizar el trámite, por lo que se pide que no acudan acompañados. Eso es en recaudación de rentas aquí en Ciudad Juárez. Pero mire, también en el sector salud, también en el sector salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mire, nos hicieron el favor de hacernos llegar estas imágenes, estas fotografías, donde también en el Seguro Social, si usted no tiene cita, pues no vaya porque no lo van a dejar entrar. Se está también ya manejando por citas para que usted pueda ingresar también a algún asunto de carácter médico. Y es que todo mundo, insisto, todo mundo estamos haciendo hasta lo imposible para evitar la propagación del virus y los consultorios médicos en el Seguro Social de aquí, de esta frontera, pues no son la excepción. Las imágenes que usted va a ver son precisamente estas, donde pues toda esta gente que está viendo ahí, y gracias al usuario que nos hizo llegar estas imágenes, pues tienen que hacer fila para sacar una cita y poder ingresar a esta unidad de medicina familiar, que es la número 47 aquí en Ciudad Juárez. Todo se está haciendo de esta manera, con la finalidad pues de evitar la propagación del virus. Y como le digo, pues también los bancos, también los bancos. Algunos de ellos también ya están haciendo pues lo propio, ya están haciendo también lo suyo para evitar esto que hemos venido comentando constantemente, para evitar los contagios. Banorte, en las redes sociales, también ha dicho que van a permitir que durante los próximos tres meses, pues la banca, esta banca, Banorte, pues va a tener la flexibilidad y va a tener la disposición para que todos los cuentavientes en esta institución puedan acercarse y realizar algunos convenios o algunas negociaciones para no verse tan perjudicados en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles. Y también otros bancos como Citi Banamex y BBVA también están haciendo lo suyo. El banco o los bancos, BBVA Bancomer y Citi Banamex, también han dicho que se está aplicando un plan de continuidad de negocios para garantizar el servicio a sus clientes en las sucursales que se van a mantener abiertas. Y ante los anuncios de varios gobiernos locales sobre las medidas de prevención por la problemática del coronavirus, estos dos bancos, Citi Banamex y BBVA, anunciaron también la suspensión temporal de servicios en algunas sucursales. BBVA México ha cerrado el 8% de sus sucursales, esto quiere decir que 148 bancos, 148 unidades. Por su parte, Citi Banamex cerró 300, ya 300 de sus sucursales. Las instituciones destacaron que van a aplicar un plan de continuidad de negocios para garantizar el servicio a sus clientes en las sucursales que todavía se mantienen abiertas. Y aquí en Juárez, en esta frontera, el señor Eduardo Ramos, presidente local de Coparmex, señaló que todavía no ve coordinación para que al finalizar la contingencia se reactiva la actividad económica, destacó los lamentables, así lo dijo, los lamentables mensajes del presidente de México, quien alienta todavía a la ciudadanía a continuar saliendo cuando existe en prácticamente todo el mundo una alerta de salud. El gobierno no vemos una coordinación ni en materia económica, es decir, que el gobierno federal no está coordinado con el gobierno del estado, con el gobierno municipal para la activación o reactivación, o más adelante que se requiera recuperar la actividad económica, no lo veo, como tampoco en materia de salud. He visto, he escuchado, ustedes creo que también, mensajes muy lamentables del presidente donde dice que sigan saliendo, que se sigan abrazando, que se sigan dando besos, que no pasa nada. Cuando sí hay una contingencia de salud, claro que de cada 100 a 80, 85 no tienen una situación grave, claro que 15 sí tienen afectaciones graves, claro que 5 complicadísimas, y claro que puede haber muertes. Nadie nos queremos enfermar, nadie queremos que ni siquiera nos dé tos, aunque sabes que el dato se te va a pasar, no quieres tener gripa, te sientes mal inmediatamente. Entonces, sabemos de gente muy joven que se ha muerto, como sabemos de viejitos que la han librado, entonces creo que es importante no exponerse. O sea, si te dijeron, oye, si tú tienes coronavirus, sabes si te vas a salvar, pues ni siquiera quieres jugártela. O sea, no es un tema, no es un tema de juego, porque aun cuando la libres, pues vas a tener la sensación de que la pasaste mal. Yo creo que no podemos equivocarnos, tenemos que ser conscientes, ser razonables, los que no crean que el COVID existe, yo creo que tienen que creerlo. Desde el pasado sábado, desde el pasado sábado 21 de marzo y hasta el próximo lunes 20 de abril, los estudiantes y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua van a permanecer sin acudir a las facultades. De esto nos habla Abraham Paniagua, quien es el director de esta máxima casa de estudios, quien también indica que solamente acude personal de guardia a dar seguimiento a asuntos programados como el pago a proveedores y de nómina. Paniagua señaló que van a trabajar desde casa y cada empleado deberá asistir un día, según se le requiera. Ahorita las facultades y rectoría tienen solamente personal de guardia para cuestiones que ya estaban programadas, como son pago a proveedores o pago de nómina. El personal mínimo necesario para atender eventualidades y con el objetivo de proteger también a los trabajadores administrativos y la extensión también, por lo pronto, es efectiva hasta el próximo 20 de abril. Sí, hay el personal mínimo necesario para atender las eventualidades, digamos que lo fuerte es lo administrativo, que es el pago a proveedores y el pago de nómina. Pero eso ya está previamente establecido y no corre ningún problema. Ahorita en la facultad habrá personal de guardia, guardia de seguridad y un trabajador de mantenimiento. Esas son las guardias. Bueno, pues en la facultad, tanto en Juárez como en Chihuahua, tiene 70 empleados administrativos de confianza sindicalizados. Y debido al rol, pues todos tendrán que asistir algún día a la facultad en estos 15 días. Y en ese sentido, pues todos estaremos en condición de trabajar desde la casa o en condiciones de ir a la facultad cuando así se solicita. Bueno, en Ciudad Juárez tenemos 1.100 estudiantes y que están ya en sus casas desde el pasado, desde ayer, desde el lunes. Por su parte, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UACJ, pues entre las diferentes instituciones y dependencias, ha permitido crear estrategias para frenar el contagio por el COVID-19, razón por la cual la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, anunció el día de hoy que todo, todo el personal administrativo que se encuentra elaborando va a continuar sus actividades, pero a distancia de esto nos habla Jesús Mesa, quien es el director de comunicación universitaria, quien destacó además que las actividades académicas continúan a través de la plataforma Conecta UACJ. La actualidad de la actividad, cuando esto no sea posible, es decir, cuando se requiera que, cuando el trabajo de una persona sea necesariamente presencial, entonces ahí se estará a la posibilidad de que, conforme a la necesidad de cada una de las áreas, se decida cómo es que irá a realizar su actividad o cuándo con posterioridad. El tema aquí es que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez suma a las medidas de prevención con motivo del COVID-19, suma que también la parte administrativa se va a trabajar en casa, como ya lo hacen los estudiantes en la modalidad virtual. Un gran número, un gran número del personal ya no está trabajando de manera presencial. Desde la semana anterior, cuando la Universidad dijo que todo compañero o compañera que estuviera en los supuestos mayores de 60 años con alguna enfermedad crónico-degenerativa o madres o padres de familia que tuvieran la necesidad de cuidar a los hijos una vez que se suspendió la actividad escolar, mujeres en situación de embarazo o en lactancia, bajó un gran porcentaje de la presencia de administrativos, ahorita sería alrededor del 30%, estaría siendo alrededor de 600 personas. También se va a realizar la limpieza en la UACJ de todos los espacios comunes y administrativos. También de esto nos habla el señor Jesús Mesa, quien estima que a la fecha de reinicio de actividades o el reinicio de las actividades sea el 20 de abril, al concluir las vacaciones de primavera, por lo cual se van a volver a limpiar todos y cada uno de los espacios de la comunidad universitaria. Sí, se va a hacer un mecanismo, una tarea de sanitizar una vez que nos hayamos retirado de la instalación. Esto se va a hacer también dos días antes de que regresemos de nuevo a la actividad. En principio regresamos a la actividad al concluir el periodo de vacaciones de primavera, que esto sería el día 20 de abril. Claro, si ocurre una circunstancia distinta, que ojalá y no lo sea así, pero si llegáramos a una contingencia que lo evitara, bueno, sería en la fecha. Pero al final de cuentas, dos días antes ha dispuesto el rector que se haga toda una actividad de sanitizar cada uno de los edificios, de las aulas, cada uno de las áreas administrativas. Y bueno, también en apoyo, en apoyo a la ciudadanía, el Centro de Servicios Bibliotecarios pone a disposición de la comunidad en general su biblioteca virtual, que estamos viendo ahí en su pantalla, la biblioteca virtual Vivir, en la cual podrán encontrar más de 30.000 libros electrónicos en texto completo, revistas, artículos científicos, entre otras ligas de interés académico. Vivir se divide en ocho categorías, de las cuales cuatro son de acceso libre. Y para acceder, usted debe de ingresar a la página web, si así lo desea, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que es la siguiente, www.uacj.mx, en el apartado Conecta UACJ, ubicada precisamente en la parte superior izquierda, en el área de acceso frecuente. Dar clic en el Centro de Servicios Bibliotecarios, para luego seleccionar la opción de Biblioteca Virtual y Recursos de Acceso Libre, para tener, precisamente, acceso al catálogo de contenido, con amplia variedad de revistas científicas y temas de interés general. Y para terminar con este tema, déjeme decirle que debido a la pandemia que se ha suscitado a nivel mundial, los alumnos de la máxima casa de estudios de esta frontera, la UACJ, que se encuentran en cursos de movilidad en otros países y entidades, han tenido un seguimiento puntual para considerar la gravedad de cada caso. Jesús Mesa Vega, también nos informa sobre esto. Es la dirección de intercambio, y donde ahí se ve la parte de la movilidad académica, han manejado cada caso de manera muy particular. En algunos de los supuestos, los mismos estudiantes y su familia han decidido que los jóvenes permanezcan en la ciudad donde están, porque consideran que el tránsito sería aún de mayor riesgo, y se ha atendido a cada uno de los casos, y se mantiene comunicación con todos ellos. Bueno, pues ahí está, la información que se refiere a las actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y pues todo lo que se está haciendo precisamente para evitar la propagación de este virus. Con esto voy a una pausa, y regresamos aquí en Canal 6.4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!